El catálogo de los iPhone está a punto de cambiar Y es que sí, algunos dispositivos como el iPhone 15 Pro Max van a desaparecer Lo siento mucho Esto significa, Manu, que entonces debería de comprármelo antes de que deje de existir Como el 15 Pro Max, el 15 Pro o hasta el iPhone 13 ¿El iPhone 13 saldrá del catálogo? Es correcto, sí, lo siento mucho Pero aún así, como lo vimos en el video anterior, que si no lo has visto te lo dejo para aquí No te recomendaría comprar un iPhone en este preciso momento Porque viene ya el 16 y luego viene el iPhone SE de cuarta generación Porque aparte, el hecho de que un iPhone salga de forma oficial del catálogo de Apple Como el iPhone 12, que actualmente ya no está No significa que ya no lo puedas encontrar O que, uy, no, Manu, imposible diciendo dónde lo voy a comprar No, pues no Nah, te preocupes, de hecho lo puedes encontrar en muchas... Mira, te enseño Mira nomás, esta es la página de Apple Y aquí llegamos hasta el iPhone 13 Es el último que existe actualmente Y el SE, pero pues no cuenta, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a uno de los distribuidores autorizados más populares de México Llamado Mextor Si te vas a iPhone Ah, aquí está el 2 Hasta el 11 están, hombre Y sí, literalmente tú puedes entrar aquí Le pones comprar Y te deja comprarlo Obviamente el precio no es el mejor Está un poquito alto 12,500 pesos Ahorita veremos todo el tema de precios Pero lo importante es que en un distribuidor autorizado tan grande como este Sí lo puedes encontrar todavía Eso sí, si tú quieres un iPhone XR, XS, XS Max Sí es casi imposible encontrar lo nuevo, ¿eh? La recomendación aquí es No pensé que se fuera a abrir Si quieres un iPhone 11, 12, 13 tal vez Espera a que bajen de precio Pero no esperes tanto Porque si no podría ser más complicado encontrar los nuevos Tienes que, a partir de hoy, cazar la oferta perfecta Una vez dicho esto, vamos a ver cómo está el catálogo de Apple actualmente Cómo quedaría y cómo cambiarían los precios aproximadamente en Estados Unidos y aquí en México Actualmente tenemos el 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 15 y 15 Plus Evidentemente son los nuevos El iPhone 14 y 14 Plus Aquí ya no están los modelos Pro Y después, solito, ahí en la orillita, el iPhone 13 Bueno, y también el SE, pero ese, pobrecito, está chiquito, ¿no? Este, mientras no salga otro SE Aquí va a estar al pie del cañón, claro que sí Después de la presentación del iPhone 16 El catálogo quedaría 16 Pro y 16 Pro Max 16 Plus y 16 Evidentemente serán los nuevos Los cambios vienen aquí El iPhone 15 Pro y 15 Pro Max se irían del catálogo oficialmente Adiós, como cada año Solo quedaría el 15 y el 15 Plus Ahorita te hablaré de precios, no te emociones, por favor Finalmente, el último cambio es que el iPhone 13 también diría Adiós, como en la casa de Big Brother El iPhone 14 Plus también desaparecería del catálogo Y el último quedaría ahí, solito, pobrecito, está chiquito El iPhone 14 Bueno, y también se quedaría el SE Pero ya quedamos que se va a estar ahí como garrapata hasta que salga una muestra En conclusión, de lo que tenemos ahora Lo que se va es el 15 Pro, 15 Pro Max, 14 Plus y iPhone 13 Con estos cambios, vamos a ver los precios ahora sí El iPhone 16 Pro Max empezaría en los $1,200 dólares Y el iPhone 16 Pro en los $1,000 Básicamente estos tomarían los precios de los 15 actuales Que en México, la neta, esperemos que no suban por el dólar Quedarían en $29,000 pesos y en $24,000 Que siendo muy sincero, no sé si vayan a subir por el dólar Últimamente está creciendo bastante Pero si tomamos la gráfica del año anterior contra la de este año Es más o menos lo mismo, pero al revés Como que del 2022 a 2023 empezó arriba y luego bajó Este año está pasando lo contrario Empezó abajo y luego subió Pero si comparan las gráficas, pues es casi lo mismo Así que podríamos esperar precios similares Eso espero, eso espero que no suba El iPhone 16 Plus con sus gloriosísimos 60 Hz en pantalla Se quedará en $900 dólares o unos $22,000 pesos Mientras que el iPhone 16 se quedará en $800 dólares o en $19,500 Si es que no suben, esperamos que no suban, ¿verdad? El 15 Plus, y aquí es donde ya empezamos con las bajadas de precio Bajaría de $900 dólares, lo que cuesta actualmente, a $800 dólares O sea, de 22 bolas a $19,500 Bueno, no es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? El 15, pudiera ser una opción interesante si es que no te interesa tanto la Apple Intelligence, ¿verdad? En este video de acá subí mis mejores recomendaciones Los que yo creo que son los mejores iPhone de este universo Aquí están, píchale y te lo vas a ver después de este video Me acordé por lo del iPhone 15 y Apple Intelligence Ah, es muy bonito y todo, pero no lo incluye, ¿verdad? El punto es que ahora costaría $700 dólares o $17,000 pesos No, ni tan mal, ¿eh? Y finalmente el último que se mantendría en el catálogo El iPhone 14 Que una vez que pase esto, yo tengo sentimientos encontrados Y es que claro, yo nunca realmente he recomendado un iPhone 14 Porque así como que digas, uy, qué buen dispositivo es La neta, sí, es un buen dispositivo Pero si lo comparamos contra un 13 Pro o un 13 Pro Max Pues sí, los modelos Pro traen mejores cosas Están aproximadamente al mismo precio Y tienen exactamente el mismo procesador A pesar de que el iPhone 14 haya salido un año después Habría que comparar muy bien 14 contra 13 Pro Después de esta bajadita Una vez dicho esto, regresemos al estudio, Joaquín Este modelo pasaría a costar solo $600 dólares O $14,500 pesos Hay que considerarlo, hay que mantenerlo ahí En la lupilla, en la lupilla Y claro, si te lo estás preguntando y tomamos los precios del distribuidor autorizado Que te enseñé hace unos momentos El iPhone 13 quedaría aproximadamente en $500 dólares O $12,500 pesos Y el iPhone 12, ojito con este Bajaría a los $400 dólares aproximadamente De acuerdo a esta página, pues unos $12,000 pesos Se me hace caro Lo podrías encontrar más barato en otras páginas turbias, negras Pero que sean confiables, evidentemente a un precio mucho menor Y sería una pena Eso sí, si quieres un modelo barato Y yo sí me esperaría el SE de cuarta generación Cosas buenas, precio barato, un nuevo procesador Más años de vida útil Píchala aquí y verás absolutamente todo lo que tiene para ofrecerte este nuevo modelo Y si sale así, sería una gran ganga Mejor que este nuevo catálogo reducido de precio ¡Suscríbete al canal!